Ministerio de Sanidad y permiso de apertura, esto es un local honorable. Y con una clientela escogida. Además, no quería Antonio que el bar estuviera más limpio, pues quién mejor que alguien de su familia para que lo haga. Pero coño, que yo no estoy diciendo nada malo, vamos a ver, a ti te importaría que tu mujer limpiara mi bar. ¿A mí? Pues no venir cuando está ella, tú arreglado. Ya está, joder, aquí no nos comemos a nadie.